Hay que hacer una pedagogía primero. Yo soy del sector cafetero. La gente también tiene que entender qué es lo que pasa, cuáles son esas fuerzas externas que manejan, digamos, los precios en la caficultura y cuál es la dinámica de los mercados internacionales para entender por qué el precio del café sube o baja. En el caso nuestro, como departamento productor, nosotros, la mayoría son personas entre 1 y 1.5 hectáreas de producción. Son personas que tienen que hacer unos volúmenes importantes. Esos volúmenes importantes los están tomando las multinacionales, que al mismo tiempo, muchas de ellas son las que comercializan los insumos. Y, por otro lado, nos tienen, digamos, en un encierro porque no podemos comercializar directamente, como es el deseo de cualquier caficultor, que es vender su producto directamente al exterior, a su cliente final. O incluso hacer unos procesos de valor agregado y tener cafeterías, etc. Esto no se logra por cuestiones de volumen. Esto se logra a través de asociatividad. Esto se logra también controlando esas acciones. Y hoy la federación, que también tenemos que entenderlo, es un ente privado. Es un ente que yo le diría o le digo al gobierno nacional, evaluemos lo que está pasando, porque al ser ente privado está siendo también juez y parte. Entonces yo creo que esa reingeniería, luego de hablar de los seis centavos o del impuesto que están cobrando para las inversiones, se debe es reevaluar qué es lo que queremos nosotros como productores y como... No.